Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Oscar Ruebano y bienvenidos al canal de los Ruebano donde hablamos de inversiones. El día de hoy, amigos, cumple exactamente un año el portafolio público y este es el capítulo número 18 de Rumbo al Millón. En este video les vamos a mostrar qué movimiento estuvimos haciendo en el mes de febrero y les vamos a mostrar cómo se encuentra el portafolio, cuáles acciones están en verde, cuáles están en rojo, cómo le ha ido este portafolio en este arranque de 2022 que ha sido bastante, bastante rojo, así como qué acciones nos van a pagar dividendos y qué movimientos queremos hacer este 2022. Acompáñenos al video. Hola inversionistas, ¿cómo están? Estamos en el capítulo número 18 Rumbo al Millón y el día de hoy es un día muy especial porque el día de hoy este portafolio cumple su primer año. Exactamente hace un año creamos este portafolio con la idea de llevar este portafolio a un millón de pesos. La idea para los que apenas nos visitan en este canal y conocen esta serie llamada Rumbo al Millón, este portafolio lo decidimos hacer público, decidimos mostrarles en este portafolio cada movimiento que hacemos, cada acción que vendemos, qué acción compramos y también mostrarles los resultados que lleva este portafolio. La estrategia es llevar este portafolio a un millón de pesos en un periodo de 10 años, así es amigos, 10 años no de la noche a la mañana, no en los próximos meses, claro que no, es en los próximos 10 años y la idea para poder llegar a este millón de pesos en 10 años es comenzamos este portafolio con una aportación inicial de 10 mil pesos, después de allí hemos ido aportando cada quincena mil pesos a este portafolio y en el mes de diciembre hacemos una aportación adicional de mil ochocientos pesos, aparte de los dos mil pesos que depositamos en el mes de diciembre. La idea es hacer estas aportaciones y al cabo de 10 años llevar ese portafolio al millón de pesos, pero para poder lograrlo necesitamos que este portafolio tenga un crecimiento anual del 26%, ¿ok? Entonces, este es el primer año de este portafolio y como ustedes han visto, como hemos estado publicando en los últimos videos, este comienzo de año 2022 ha sido bastante, bastante rojo. Por ejemplo, a nuestro portafolio de largo plazo cayó a lo que estamos, al tiempo que estamos grabando este video cayó exactamente, déjenme les digo, un 7.92% en lo que llevamos de este 2022, ¿sí? Y este portafolio del millón, que es muchísimo más volátil, tampoco es la excepción, pues al día de hoy este portafolio tiene un menos 10%, un menos 10.15% en lo que llevamos de este 2022, 2022 de enero primero a primero de marzo 2022 y tiene un histórico de escasos 2.83%, amigos, no es absolutamente nada. Vean cómo se ve comportado el portafolio, aquí está cuando hicimos la aportación de 10 mil pesitos y así fue como se fue comportando, llegamos a tener unos 9, 5, 10%. Vamos a ver, los mejores momentos del portafolio fueron en el mes de noviembre del año 2021, vean en el mes de noviembre tuvimos un 22, un 23, un 20, un 22, un 25.5% llegamos a estar en algún momento, en ese momento el portafolio valía 31 mil 870 pesos, al momento el día de hoy el portafolio vale 34 mil 34 pesos, ¿ok? Y tenemos todavía un poder de compra de 3 mil pesos, ¿ok? Vamos a mostrarles rápidamente aquí donde dice operaciones, perdón, donde dice órdenes, vámonos a historial de transacciones para ver qué acciones que tiene este portafolio nos pagaron dividendos en el último mes que fue el mes de febrero, vámonos a efectivo. Y aquí podemos ver que en el mes de febrero, el 14 de febrero, Apple nos pagó 6 pesos con 32. Aquí están las aportaciones que hicimos, la del 31 de enero, la del 15 de febrero y la del día 28 de febrero. Básicamente aportamos 3 mil pesos y como pueden ver tenemos 3 mil 23 pesos. Eso significa que si nos vamos aquí donde dice posiciones, podemos ver que en el mes de febrero básicamente no compramos nada. Solamente compramos una acción de Lucid Motors el día 8 de febrero. Y aparte de eso no hicimos ninguna compra adicional. Eso para este portafolio público, en el portafolio de largo plazo, en el video anterior les mostraba todas las acciones que estuvimos comprando en el mes de enero y febrero. Y vaya que estuvimos comprando muchas acciones, principalmente Facebook, principalmente, bueno, Meta Platforms que ahora se llama, principalmente Google. Y también estuvimos vendiendo muchas acciones. Por ejemplo, estuvimos vendiendo algunas fibras, estuvimos vendiendo Fibra Shop, liquidamos completamente la posición de Fibra Shop. También estuvimos comprando PayPal, también estuvimos comprando Lucid Motors, también estuvimos comprando Berkshire Hathaway y ETFs que siguen al S&P 500 como el VOO y al índice Nasdaq 100 como el triple Q. Entonces, este momento que estamos cerrando el primer año, en el mes de febrero no hicimos ninguna compra. Básicamente, solamente hicimos la compra de una acción de Lucid Motors. Vamos a ver el portafolio rápidamente para que vean cómo está al momento del día de hoy. El día de mañana, 2 de marzo. El día de mañana, 2 de marzo, nos va a pagar dividendos Grupo México. Actualmente tenemos 25 acciones de Grupo México. Y a Grupo México leído bastante bien. Tenemos un costo promedio de 87.34, 25 acciones. Y actualmente cuestan 108 pesos con 35 centavos. Es decir, tenemos una plusvalía del 24%. El día de mañana nos va a pagar, por estas 25 acciones, nos va a pagar un peso con 75 por cada acción. 1.75 por 25. Nos va a pagar 43 pesotes Grupo México. Y también, amigos, el día de mañana estamos pensando, tal vez el día de mañana o en estos días, si es que se mantienen estos niveles de plusvalía para el caso de Grupo México, si está arriba de 108 pesos, estamos pensando en liquidar esta posición de momento de Grupo México en este portafolio público. En el portafolio de largo plazo no vamos a vender ninguna acción. Ahí tenemos 750 acciones. Ahí no vamos a vender ninguna porque ese es un portafolio de largo plazo. Pero la idea para este año 2022 o la estrategia para el año 2022 para este portafolio en particular es vender las posiciones de las empresas más volátiles que tengamos en el portafolio cuando alcancen 20% de plusvalía. Esa va a ser nuestra estrategia. Hay algunas acciones que son demasiado volátiles que tenemos en este portafolio que ahorita les voy a mostrar, que están completamente rojas casi todas. Pero hay algunas bastante volátiles como Fuel Cell Plug Power, por ejemplo, que ahorita están en menos 10.71 y menos, casi menos 13% Plug Power. Estas llegaron a estar en menos 40% en estos últimos días, amigos. En los últimos días han crecido locamente. Es probable que llegue a estar positiva esta posición. Si llegara a subir del 20%, vamos a vender 19 acciones. Y también en el caso de Grupo México vamos a vender 24 acciones. Vamos a quedarnos solamente con una para estar monitoreando el precio de esa posición. Si esa posición sigue subiendo, pues probablemente en algún momento la vendamos por completo. Si esa posición empieza a caer y se pone en rojo, entonces nos va a indicar que vamos a empezar a comprar. Esa va a ser nuestra estrategia para este 2022. Aquí podemos ver, por ejemplo, Petco. Esta es una posición que traemos a mediano plazo, que todavía está bastante negativa, menos 15. Tenemos 7 acciones de Petco que compramos en 421. Actualmente cotizan 357. Dropbox. La posición de Dropbox ya la vendimos completamente el portafolio a largo plazo. Aquí la vamos a mantener un tiempo más. Y si llega al 20%, haremos lo mismo. Vamos a vender 6 acciones de Dropbox. Metaplatforms es la más golpeada de estos últimos días. Como ustedes vieron, cayó un 26%. Llegamos a traerla en un momento hasta en un 40% positivo. Ahorita está menos 21.53. Nos gustaría comprar una acción más de Metaplatforms, pero no lo vamos a hacer para este portafolio. Vamos a dejar así esta posición. Vamos a más abajo. A Lucid Motors le fue bastante mal. Le fue terrible en su último estado de resultados. Pero esta es una acción que vamos a mantener. Queremos tener una posición en empresas de vehículos eléctricos. Obviamente no nos alcanza para comprar una de Tesla. Entonces vamos a dejar a Lucid Motors, que desde mi opinión es un competidor muy importante y que no es una empresa china. Es una empresa norteamericana. Vamos a dejarlo mientras aquí. Probablemente compremos alguna otra acción de Lucid Motors más adelante. Alibaba es actualmente nuestra peor posición en este portafolio y en el portafolio de largo plazo. Aquí está en menos 27.28. Y en el portafolio de largo plazo debe estar como en menos 38% más o menos. En el portafolio de largo plazo tenemos, si no me equivoco, 31 títulos. Aquí tenemos nada más un título. Lucid Motors en el largo plazo tenemos 25 títulos, si no me equivoco. Y Facebook tenemos 65. En las otras acciones también tenemos bastantes. Por ejemplo, Fuel Cell hemos estado liquidando en el portafolio de largo plazo. Actualmente tenemos 200 acciones, si no me equivoco, de Fuel Cell. Y de Plug tenemos 50. Así es como se encuentra, amigos, el portafolio de rumbo al millón. La única acción del SIC que tenemos en verde actualmente es Apple con más 22.7%. Esta posición la vamos a mantener todos estos 10 años que vamos a tener este portafolio. Vamos a ver si podemos llegar al millón y vamos a ver si en este 2022 podemos alcanzar una plusvalía más alta. Platicándoles un poquito la estrategia para este 2022, amigos. Como les decía, es estas acciones más volátiles. Si llegaran a estar positivas en más de un 20%, vamos a liquidar la posición dejando solamente una acción para darle seguimiento al precio. Lo mismo vamos a hacer con Lucid Motors. Si llegara a subir, igual venderíamos... De momento vamos a seguir comprando, pero si llegara a subir arriba de 20%, venderíamos las posiciones y dejaríamos nada más una acción. Va a haber otras acciones que vamos a estar comprando. Por ejemplo, Marathon. La encuentras en tu casa de bolsa como Mara. Marathon también va a ser una acción que cuando las criptomonedas estén en periodo bajista, vamos a comprar. Y también es bastante volátil cuando Marathon suba, vamos a venderla. Y así también vamos a seguir haciendo con algunas otras empresas volátiles. Pero yo me atrevo a decir que para los próximos meses, por supuesto viene la decisión de la FED de aumentar las tasas de interés. Pero yo creo que en los próximos meses, tal vez abril, mayo, junio, julio, vamos a tener ahora sí nuevamente un movimiento alcista. Esperemos que así sea. Y si así es, vamos a tener mejores rendimientos en este portafolio. De momento, así lo vamos a dejar, amigos. Probablemente en este portafolio, en estos próximos días, aumentemos, mejor dicho, adquiramos una acción también que queremos para largo plazo. Una acción que ha sido golpeada duramente últimamente, que es la acción de PayPal. Probablemente compremos una acción de PayPal para este portafolio de largo plazo. La encuentras como PYPL. PayPal, el día de hoy, de hecho, cayó un 4%. Pero en lo que lleva de este año ha caído un 45% y en el último año un 60%. Vean, en los últimos seis meses un 62%. Creemos que está en un precio atractivo. Tiene un PY ratio de 30. Generalmente, esta cotiza en un PY ratio arriba de 50, 60. Sí, todavía está. Si vemos el PY ratio de manera tradicional, está cara. Pero yo creo que está en un precio atractivo para largo plazo esta posición. Esta también probablemente la compremos para tenerla hasta el final, que tengamos este portafolio. También les quiero mostrar rápidamente, amigos, cómo se encuentra el Nasdaq. El Nasdaq cayó un 14.5% en lo que llevamos del año. El S&P 500 es un 10.22%. Nuestro portafolio público un 10.15%, muy parecido al S&P 500. Ha estado mucho peor. Creo que llegó a estar en un momento, vamos a ver, en un momento llegó a estar en menos 4.95%. Histórico, amigos. Ahorita ya se ha estado recuperando. Vamos a ver cómo nos va en los próximos días. Pues esto es el primer aniversario de este portafolio de Rumbo al Millón, amigos. Es hasta el momento, pues digamos, son resultados tristes. Muy, muy tristes. Nos hubiera dado más la renta fija. Pero así es esto, amigos. Es esto de la renta variable y la bolsa de valores. Así pasa. Hay que controlar nuestras emociones. No vender en pérdida. Como ustedes han visto, no hemos vendido ninguna acción de este portafolio en pérdida. Vamos a mantenerlas y vamos a venderlas, como ya les dije, cuando estén en un 20%. Vamos a liquidar y quedarnos solo con una acción. Lo vamos a estar mostrando más adelante cómo va este portafolio, amigos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo número 18, Rumbo al Millón. Si te gustó el video, regálanos un like. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto te la respondemos. Si tú no nos sigues, dale click ahí en seguirnos y dale click en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.